Tendríamos entonces aspectos de formalidad que pasarían al contributivo y entonces ya nosotros tenemos que ver cuál es la modalidad específica para asegurar los informales. Y asegurar los informales diferenciando la actividad específica en que se produce la informalidad. Muy bien, Rosa Gilda. Antonio Morillo, teníamos ahí como bateador designado, esperando un turno, ¿verdad? Antonio, especialista en pobreza. Me gustaría que abordáramos el tema de... El objetivo fundamental de las políticas sociales es reducir las desigualdades, ¿verdad? Crear oportunidades de empleo y sobre todo el objetivo supremo, la cohesión social. Pero no hay posibilidad de cohesión social si no transformamos, como dice el objetivo del programa, dice, hacia un viaje de transformación, cosa que me gustó, hacia un país nuevo, ¿verdad? Seguro, ¿no? No, este objetivo tiene como finalidad lograr igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza, precisamente. De manera que es un objetivo muy importante para la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué puede hacer el Estado? Bueno, el objetivo se propone... Porque ya hemos visto que el sector privado ha fracasado creando empleos. Hay una serie de actividades que se van a desarrollar orientadas a reducir la pobreza. Hay varias brechas, no es solo la brecha de pobreza. Aquí tenemos, por ejemplo, que superar la brecha de género. Eliminar las desigualdades que hay entre hombres y mujeres en las ciudades de servicio. Dicen que la pobreza tiene sobre todo un rostro de mujer. Sí, así es. La pobreza es mucho más alta en los hogares cuya jefatura es ocupada por una mujer. De manera que es una brecha, pero la brecha a nivel individual, entre hombres y mujeres, por ejemplo, la brecha de acceso al mercado laboral, tiene que ser necesariamente superada, si no pretende eliminar lo que sería y disminuir la pobreza. Entonces, digamos, por ejemplo, el caso de las... Hay mujeres jefas de familia que como única alternativa le ha quedado montar un negocio en su casa, hacer dulce, vender helados, tener una vitrina, como dicen, para vender chucherías. Dentro de las políticas sociales está también el apoyo, digamos, del Estado en el crédito. Sí, sí, hay una línea de acción muy específica orientada a... Con el PROMIPIME, ¿se va a aumentar la asignación de fondos al PROMIPIME? Claro, claro, se va a aumentar la asignación precisamente para aumentar los microcréditos a los hogares, principalmente a los hogares vulnerables, a las mujeres jefas de hogar. Entonces, hay una brecha importante, como le decía, en el acceso al trabajo, al mercado laboral, si las mujeres están menos integradas que los hombres, a la fuerza de trabajo, hay una brecha importante. ¿Cuál es la proporción de hombres empleados ahora mismo, formal? Bueno, en términos de participación, los hombres participan un 70% y las mujeres en aproximadamente un 35%. Un 35%. En el área de desempleo es más grande la brecha todavía, si las mujeres, su tasa de desempleo triplica la tasa de desempleo de los hombres. En el caso de los jóvenes también por igual, ¿no? En los jóvenes también es un poco más alta. De manera que, considerando esas brechas, hay una serie de líneas de acción orientadas a superarlas. Sí, Rosa Gilda. Hay algo que yo quería apuntar, y es cómo hemos visto el tema de la pobreza. Fíjate, el tema de la pobreza es un tema de brecha. Sí. Entonces, las políticas no son políticas de pobreza, son políticas para que esa población que está en una brecha por debajo de los que tienen acceso a los servicios universales de educación, de salud, al trabajo, educación para el trabajo, tengan la oportunidad. Entonces, son acciones que van vinculadas con lo que son los servicios universales. Entonces, por ejemplo, las acciones que se están desarrollando en este momento en el área de pobreza están combinadas con salud, con educación. Hay una coordinación. De modo que esa población que está por debajo de la brecha, y esa brecha no le permite acceder a los servicios de salud, de educación, a lo que son como sus derechos ciudadanos, así están orientadas y focalizadas las atenciones en términos de pobreza. Antonio, el tema de la vivienda preocupa. Hay un gran déficit de la vivienda y mala calidad de las viviendas. Las estimaciones recientes que se tienen apuntan a cerca de un millón de viviendas de déficit en el país. ¿Un millón? Hay aproximadamente 500 mil viviendas con problemas, que necesitan reparación. Mala calidad. Y unas 450 mil viviendas que necesitan ser construidas porque son de mala calidad, porque hay familias que no tienen vivienda donde vivir, porque comparten los hogares con otras familias. Seguimos en la presentación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 en su eje número 2. Estamos conversando con Antonio Morillo, doctor en Demografía, precisamente sobre el tema de la vivienda. Antonio, entonces, hay un problema gravísimo. ¿Cómo contemplan ustedes? ¿Cuáles son las políticas que ustedes sugieren para entonces ir reduciendo gradualmente este problema? Hay líneas de acción que se están proponiendo a fin de mejorar lo que es toda la parte financiera de la vivienda. Si dar facilidades para que la población pueda adquirir una vivienda, ahí se viene contemplando... ¿El bono? Se viene contemplando, claro. Hay un programa actualmente que funciona con el bono, se va a mantener, pero también hay nuevas propuestas. Ese bono sería para los sectores de más bajos ingresos, ¿verdad? Inicialmente está orientado a los sectores de más bajos ingresos. Ok, ok. Seguro. Y entonces se llegaría a acuerdo, ustedes sugieren llegar a acuerdo con las instituciones financieras para los otros sectores, digamos, de clase media-baja, clase media, para que pudieran haber mejores tasas de interés, porque las hipotecas son altas. Sí, son altas. No, seguro. Incluso los jóvenes no se pueden casar todavía. Así es. Porque el alto costo de los apartamentos, ¿no? Seguro, pero el déficit se concentra principalmente en las clases medias, bajas y bajas. De manera que hay que hacer un esfuerzo para que esas clases sean las que puedan adquirir una vivienda. Sí, que es un problema de pobreza realmente. Un problema de pobreza. Sí. Me gustaría tocar algunas líneas de acción, ¿verdad?, en los temas que hemos tratado. Bueno, digamos, los programas como el programa Solidaridad, el bono escolar, la ayuda a los envejecientes, ¿se piensa mantener dentro de esta estrategia, por lo menos algunos años más? Sí. ¿Qué contemplan ustedes? Tiene que existir, porque es que la única manera de nivelar esa población que tiene una brecha en términos de desarrollo social significativa es manteniendo acciones focalizadas para lograr levantar esa población que está en condiciones de pobreza, de pobreza extrema y pobreza moderada. Pero a medida que se vaya reduciendo la pobreza, que es un objetivo de la estrategia, se va reduciendo la participación de esos programas en términos de la cobertura. Hemos crecido como ningún otro país en América Latina. El propio Temísto Clesmontaz lo ha dicho en distintos foros, ¿no?, que es una de las grandes paradojas, ¿no? Se nos dijo apuesten al crecimiento, apostamos al crecimiento, el país ha crecido formidablemente, pero la pobreza sigue igual. ¿Qué novedad tiene esta Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 en este eje fundamental? ¿Qué nos garantice? Seguir apostando al crecimiento, porque hay que crecer, no es decreciendo, no es repartiendo miseria. ¿Cómo podemos crecer, pero entonces en condiciones de igualdad? Bueno, el...